JaaashClean Bicha vos sos nadie libelo秋, libelo, libelo, libelo Si te gusta nadie Ma has sos nadie libre 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 Si botaste por nadie Bicha vos sos nadie, libre, libelo, libelo Si te gusta nadie Májeos son nadie, libre, 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 si votaste por Nayib Y aquí en Sibar todos quieren a Nayib Los de la USA todos quieren a Nayib Los del FMLN quieren a Nayib Y Eugenio Chico también quiere a Nayib El pueblo quiere otro punto de vista Las bichas ya no caben en la pista Con tanto alcohol se quedaron pizca Y allá afuera la busca Doña Francisca El pueblo grita que quiere ser el primero Y ya no quiere más presidente culero Que se gaten el pito en un par de cueros Si eres Nayib, ven arriba la mano al cielo Saludos a mis agricultores de Berlín Me gusta la sopa de Chipilín Hoy no me la tomé y me dio cruda En la 42 hacia San Martín Bicha Bolsonaro y liber, libe, 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 libe Si te gusta Nayib Sensei Májeos son nadie, libe, 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 si votaste por Nayib 现在at 夜 In Bicha Bolsonaro y libe, 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 si te gusta Nayib Sensei de bolsona y libre, 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 si votaste por nadie. Seamos serios con la gente, en Cibar nunca hay presidente. Desde los tiempos de antes, de antes, no se han salvado nadie, nadie. No confío en nadie, nadie, porque todos roban, roban lo del pueblo. Y estos marican tienen lo que ellos quieren, carros de lujo y la ropa del Express. Y el collar de su perrito está con GPS, y todo eso lo paga el pueblo como es. Por eso 2019 por nadie vamos a votar, si el cabrón no hace lo que dice entonces lo vamos a linchar. Que ese FIFA la movie de El Salvador pueda brillar, que ya estamos cansados de tantas ratas lo que hace es robar. Por lo visto estos cabrones lo quieren matar, al pobre bicho que acaba de comenzar. Su nuevo movimiento va a poder ganar, y como tienen miedo lo quieren callar. Y espera esta canción que te haya hecho reír, si eres de los míos vas a compartir. Si tu amigo es nadie libre enviáselo hoy, por mensaje enviáselo hoy. Bicha v Soul Nike libre, 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 si te gusta ahi. I-I-I-I-I Mase vosulla nadie libre lev L rehabil Si votaste por Nayib Yeah 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 Ja 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 Yesclyn bebe Ja 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 Yeah, Nayib liber Woo Nayib liber Majes y cantaste Nayib so Nayib liber Ja 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 Nosotros somos otro nivel, dale like a mi página cabrón Oslo Tienes Y Y Y Y Y Y Y Gracias por ver el video.